Durante ya varias semanas se han vuelto sistemáticas las manifestaciones que terminan con daños millonarios a la propiedad en el centro de Punta Arenas, lo que conlleva enfrentamientos con carabineros hasta altas horas de la noche. No es ajeno para nadie los últimos acontecimientos del viernes pasado, que terminaron con varios locales comerciales del centro de la ciudad dañados, inclusive el mismo Santuario María Auxiliadora y un servicio público. En ese sentido, el general de carabineros advirtió que los responsables enfrentarán los procesos correspondientes ante la justicia. El Ministerio Público está trabajando intensamente en esto con la ayuda de la policía. Naturalmente todas las investigaciones y las situaciones procesales también tienen sus tiempos, por lo tanto a la larga esto van a concluir con resultados positivos y solamente es lamentar que ocurran este tipo de destrozos de violencia que yo creo que Magallanes nunca le había visto. Explicó el general que no hay problema con las marchas pacíficas, el problema son los grupos. Él asegura que causan daños importantes y que solo afectan a las personas, a sus lugares de trabajo, colocando en riesgo la fuente laboral de los chilenos. Todos queremos paz, todos queremos tranquilidad, todos queremos que si la gente quiere manifestarse, que se manifieste, sin eso no hay problema. Las marchas pacíficas no causan ningún inconveniente, pero el problema son estos pequeños grupos que causan daño a sus propios vecinos. Eso la verdad a nosotros nos obliga a actuar, lo vamos a seguir haciendo y vamos a proteger a la comunidad como corresponde con todos los medios que tenemos. Pero lamentamos muchísimo que ocurran estos hechos de violencia que nadie los quiere. Desde el estallido social son varias las personas que han sido formalizadas por diversos delitos, hasta el momento el caso más reciente, el del joven universitario que enfrentará un difícil proceso judicial por el incendio de la AFP Habitat que resultó consumida por el fuego, causando pérdidas de 400 millones de pesos.